a la cocina porque porque vamos a hacer otro vídeo de comida y en esta ocasión vamos a hacer un postre maravilla delicioso y los ingredientes son los siguientes crema de leche, lechera, gelatina sin sabor, pulpa de maracuyá y también las galletas en una taza de leche vamos a disolver nuestra gelatina así que vamos a echarle la leche tiene que ser bueno una vez llena nuestra tacita de leche vamos a esta taza de gelatina vamos a echarle nuestra gelatina sin sabor y la vamos a echarle aquí vamos a devolver hasta que no nos queden grumitos de la gelatina bueno chicos ahora vamos a echarle una leche a nuestra licuatura listo bueno una vez ya vamos a echarle la leche tú ay no ahora vamos a echarle la leche con la ensalada bueno bueno final vamos a echarle la leche paraегra عة gau bueno por último Vamos a echarle un poentrísimo de maracucha así que vamos es lo más importante para que se haga el postre de maracuilla una vez hecho esto vamos a licuarlo ahora vamos a emplatar nuestra mezcla y es así cogen un poco de la mezcla y una vez y ahora vamos a coger las galletas las vamos a partir y ahora vamos a colocar otra capa y le damos así 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 Bueno, una belleza de nuestras pastas Vamos a agregar mucha salsa Bueno, ahora sí vamos a probar ¡Viva Elita! ¡Me dieron siete vueltas! ¡Me dieron siete vueltas! ¡Aquí me cortas! ¡Volcita! 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 ¡Volcita!